...y 5 y 320. La doctora Zárate nos va a hablar de la salud cráneo-cérvico-mandibular. Bienvenida, doctora. Imagínese usted, amiga, que se le traba la mandíbula y que ya no come y déjese lo peor. Ya no puede ni hablar ni echar chisme. Eso sí sería un drama terrible. Pero, Arit, muy amablemente, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Arit? Hola, muy buen día. Nos vas a platicar del funcionamiento, ¿verdad?, de la mandíbula, que es... Todas las partes del cuerpo y todo el funcionamiento del cuerpo es muy importante. Y, bueno, la mandíbula no se puede quedar atrás. Está en el lugar más importante. Así es. Pues, muy buenos días. Pues, la importancia de la mandíbula es que es diferente a todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, es el eje funcional de todo el cuerpo así como suena tan fuerte. Es porque la mandíbula tiene una proximidad desde el origen embriológico muy cercano al cerebro. Entonces, pues, si estamos viendo un poquito las imágenes en la tele, podemos darnos cuenta de cómo es la proximidad de la parte que hace que abras y cierras la mandíbula. Está muy cercana al cerebro. En las siguientes imágenes vamos a poder ver como un corte, como si nos hubieran puesto una... Como una corona. Vamos a poder observar justo en esta vista cómo la parte que tú abres y cierras la mandíbula está muy cercana al cerebro. Pero apenas es una pequeña barrera ósea que separa este cóndido, que es lo que permite abrir y cerrar la boca del cerebro. Por lo cual, muchos de los nervios que están relacionados con el funcionamiento de la cara, tanto motor como sensitivo, pueden empezar a afectar el movimiento y el desequilibrio neuromuscular de esta mandíbula y también llegar a afectar las cervicales. Ahora, no necesariamente el daño se unificó en la mandíbula y afectos cervicales. A veces es un daño desde miembros inferiores y que puede afectar hasta la mandíbula. A ver, pero ¿qué tipo de daño puedes tener en la mandíbula que puede afectarte o al cerebro, a las cervicales? Una simple... O sea, que a mí me ha pasado hace muchos años que estaba yo bostezando y me quedé trabada. O sea, como que me la tuve que acomodar y ya se pudo abrir más. Y a partir de entonces siempre me truena. O sea, ¿qué tipo de cosas te pueden pasar o de daño? Es un daño indirecto. De cierta manera puedes tener síntomas como migrañas, cefaleas, dolor de oído, mareos, vértigo, dolor muscular, muchas neuralgias. Y a veces, bueno, empezando a tener problemas en cervicales, en las cuales a lo mejor puedes tener un poco de limitación de movimientos en nervios superiores de la cabeza. Con neuralgias muy importantes que a veces no sabes cuál es el origen, ¿no? Y vas por un camino, a lo mejor andando por diferentes métodos alternativos, médicos, y no encuentras la solución. Y realmente el problema era que a lo mejor estaba asociado con una disfunción de la mandíbula. ¿El estrés puede afectar el movimiento de la mandíbula? Sí, así es. Es muy importante ya que los músculos son muy propensos a tener esta afectación indirecta del estrés. Entonces el manejo emocional para nosotros es muy importante porque la mandíbula también tú manejas mucho esta parte del estrés. Cuando te aprietas los dientes, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás alegre, entonces es imposible no dejar de poder mover la mandíbula. Por ejemplo, las imágenes que se ven en la pantalla muestran cómo tenemos generalmente asimetrías de nacimiento. Exacto. Entonces con este esqueleto con el que nacemos, pues van adheridos los músculos y se sobretrabajan mal, empiezan a dañar la zona interna que permite que tú abres y cierres la mandíbula, generando un equilibrio, un desequilibrio neuromuscular y que pueda comprimir nervios tan importantes que dañen estructuras importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, nervios, vasos y que originen síntomas muy variados que no sabes cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, ¿no? Oye, ¿la forma de tus dientes, tu mordida puede llegar a afectarte la mandíbula? Directamente no. Realmente los dientes más bien tienen una compensación por un mal funcionamiento muscular, es decir, los dientes chocos empiezan a desgastarse o a moverse. Generalmente sí tiene un patrón genético y hereditario, pero también tiene mucho que ver con el mal funcionamiento muscular porque se empieza a dañar esta zona y los dientes tienen que compensar ese mal funcionamiento muscular. Entonces, la manera en la que los dientes compensan un desequilibrio externo también es enchuecando. O sea, realmente los dientes chocos están ciertamente equilibrando un desequilibrio externo. Oye, ¿qué tratamiento podemos, si nos damos cuenta de alguna mala función, qué tratamiento podemos tener? Bueno, nosotros hacemos un análisis clínico muy amplio, evaluamos hasta la postura de la gente. Como vemos en el caso clínico que está aquí presente, esta persona ha llegado con muchos síntomas de dolor en zona de cabeza y cuello y también tenía mucha dificultad al dormir. Si empiezan a notar, la zona de la cara está como más barcada de las líneas de expresión y sobre todo en la parte de perfil, ahorita lo van a notar, bueno, se cortó un poquito. Allí se nota precisamente cómo hasta se marcan mal las líneas de expresión porque los músculos están trabajando mal. Cuando nosotros equilibramos neuromuscularmente al paciente, generalmente colocamos algo que se llama ferula ortoquinética, que es una patente que tiene el doctor Diego Tatis, que es el creador de esa filosofía con la que nosotros hacemos el tratamiento. Podemos darle una calidad de vida al paciente y que pueda tener unos efectos benéficos de manera inmediata y de manera eficaz, porque tiene un sustento científico de punta y que actualmente tiene mejores resultados terapéuticos a nivel mundial. Oye, ¿y con qué tipo de doctor, con qué especialista, digamos, tenemos que acudir si empezamos a notar algún problema en la mandíbula? Bueno, nosotros, bueno, yo formo parte del grupo de filosofía ortoquinética, que es la filosofía que creó el doctor Diego Tatis. Somos realmente la parte de médicos, en este caso dentistas, que estamos formados para poder ofrecer salud y mediar eficiente y eficaz a los pacientes que tienen problemas de mandíbula y que pueden llegar a afectar a los cervicales. Perfecto. Bueno, pues entonces ya nos quedó muy claro si es muy importante, todo el cuerpo es importante. Así es. Y esta parte a la que no le ponemos tanta atención, pues ya tenemos especialistas que nos pueden ayudar y es algo más, ¿no?, que es otro descubrimiento, que si tomamos medicamentos que a lo mejor están mal. Y no dejar que esto siga avanzando, ¿no? En cuanto notemos cualquier cosita, más vale irnos a checar y después para evitar posibles problemas. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu presencia, ojalá que después nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias. Y nos acompañas a que nos digan nuestras predicciones, a ver qué nos dicen los astros. Claro, sí, acompáñanos a que nos digan las predicciones. Vámonos con Víctor.